Ya sé que la tipa que quiere con Juan Carlos estuvo ya aquí. Pero Juan Carlos no estuvo platicando con ninguna mujer. No deberías angustiarte así, Tania. Ya el tiempo dirá lo que tenga que pasar. Además, mira, de veras, Juan Carlos tiene ahora otros intereses. ¿Otra vez viniste a llorar a mi mamá, Tania? ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero que le involucres nuestros problemas? Perdóname, mi amor, es que estoy desesperada. Necesito que hablemos. Anoche hablamos también. No hay absolutamente nada más que decir también. ¡Entiéndelo ya!